muy buenas gente sobre la gara 21 y estamos en una nueva review no sé si considerar una review estamos con el s2 y ahora ya no estamos más en tercero ya estamos en la 1.7.1 con nuevos tanques sin mod sin nada realmente me gusta como me satura un poco usar mods una semana ok no sé qué pasó pero bien continuemos estamos con el s2 que cuánto me costó 51.300 de experiencia pueden ver ustedes mismos acá en vehículos rusia ya está no hace falta que nadie más les diga cuánto sale viene desde el kb3 el kb3 actualmente va al kb4 y al s2 vamos al s2 gastando 51.300 de experiencia me solan 8500 y acá tenemos que este arma la full que es de 100 milímetros cuesta 19.600 después las otras cosas esto ya está desbloqueado por varios otros tanques que lo usan si tuvieron más si llegaron un tier 10 ruso por ejemplo y ese 7 o 277 van a tener esto desbloqueado así que zafaron de gastar 5600 cuesta investigar esto en serio qué porquería no costaba nada y hay otro que vi que costaba como 21.000 claro el motor me cuesta 26.000 es un montón pero bueno cosas que pasan pensé que costaba mucho más pero que tiene que garcha bien o sea 5000 no es nada gente 15.000 creo que me costaron 15.000 las segundas orugas así podemos ponerle ya la torreta y podemos podemos ponerle el último motor y ya desbloquee el s3 todos como vieron hace 5 segundos sí ya tengo este tanque incluso les bloquee las últimas orugas tengo que desbloquearle motor torreta cañón cañón lo más probable que haga cañón directamente o capaz que éste hace muy poco daño entonces vaya al tier 9 a ver si hago un poco más de año me ayuda un poco más penetración 226 221 248 256 con oro 390 a lo sumo es esto pero tiene mucho más rápida de arrancar 8 segundos por sus 13 creo que me voy a quedar con el 100 milímetros hasta desbloquear el último porque todo bien con este pero siento como que me ayuda pero no tanto porque con esto lo cargo con oro penetró más que acá y recargo más rápido es una máquina de tiratiro bien y es el mismo cañón pero es su versión tiene 8 y recarga 9,5 recarga un poco más lento bien como les dije anteriormente mi tripulación del is 22 está bastante manca hasta el 94 por ciento hasta el 94 93 este una flor de garcha le puse acá mi mi atención mejorada no le puse más nada de lo que ningún módulo porque estoy pobre estoy con solamente un millón 600 no le puede voy a poner ópticas revestidas me parece un poco tonto y no tienen para poner barra de carga si no lo tiene claramente son la nada misma versus el 703 2 122 que hay acá este es un tanque que rebota todo este no rebota un pomo y el is 32 tampoco hoy 29 de enero se van a encontrar con que hay un millón de is 22 su potencia de fuego se ve disminuida porque tiene tripo mala lo mismo acá el is 32 no el is 32 como pueden ver recargan 8 segundos así que este va a recargar más o menos lo mismo hasta cuando lleguen estos al 100 y no no puedo usar todavía los libros porque tiene que estar al 100% de esta tripulación para usar los libros bien vamos a darle una batalla a ver qué tal se comporta ya jugué varias batallas tengo creo que cuatro batallas ya jugué perdí tres gané una bien horrenda no miento fue tres batallas nada más gané una de perdidos en las primeras hice dos 900 de daño y en la última hice dos mil 700 de daño bastante bien la última y gané maestría de clase 3 la cuestión es esta parece esto que es el ser test server porque hay un montón de s2 por todos lados jode un poco pero bueno es la moda cuando hay algo nuevo la cuestión de acá vale verga todo y si perdé perdé y no a natria de voz con oro ahí como que si te lo vergala alguien así que vamos para arriba quede bastante en bancarrota como dije quede bastante en bancarrota un millón nada más me queda vendí un montón de cosas para poder comprarme mi tier 8 y mi tier 9 así se los muestro no quiero hacer el vídeo bastante largo mostrando los tanques son blandos eso sí son blandos pero yo creo que en manos hábiles van a ser muy buenos tanques a tener en cuenta yo creo que en una clan world pueden ser el reemplazo de los autocargadores fácilmente porque pegas un tiro retrocede ya está cargando el otro cañón y puedes pegar otro tiro a los 5 segundos o 4 así que en ese sentido lo siento de esa forma no lo siento bastante factible que esto sea en el reemplazo de los crampan de los t57 heavy de los muchachos estos los mx50 b que en carajo me vio el event hubo de ser probablemente este fin de semana voy a estar jugando con mi cuenta sheriff así que atentos a mi facebook voy a estar publicando la y a mi instagram voy a publicar ahí que voy a estar jugando con la cuenta sheriff así los que los que estén ganan oro cada vez que me matan 250 de oro no voy a dejarme ir más allá este muchacho angular vos viste que le pega el piso hoy un poco le ronegé encima bueno acá acá no se nota mucho pero es como que están abiertos un poquito las puntas es como que no van rectos los dos cañones así que siempre los tiros van a uno se va a ir a la mierda y el otro va a pegar bien a la mayoría al principio les jode bastante esto que cambie de de lugar el cañón incluso a mí en un vídeo creo que el de 703 me jodió lo hagan! agarré y dije ¿quien? 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 ¿quien me choco? 180 no? Siempre hay un boludo que me... Una de las cosas que también está pasando es que están todos desesperados para disparar con doble cañón. Están todos, plum plum, disparando con doble cañón. Lleva un momento que es como, bueno, está amigo, entiendo, primera vez con doble cañón. Que gana esta bala, eh. No penetro del lindaje. Super fan. Todos se quejan de que, ah, son tanques un poco débiles. Y si amigo, chasis tier 7 jugando tier 8. Que le pasa a los tier 7 cuando juegan con un tier 8? Son débiles. Lo mismo con el tanque tier 10 de esta nación. Todos dicen, es muy blando. Y es un tier 9 jugando en tier 10. Es lo que tiene malo estas... Esta guerra. No. No. Le pegué... Horrendo ese, ese tiro fue horrendo. La torreta del S-13 es muy fuerte comparado a esta. Aparte están... me encanta porque están todos comparando los tanques stock, viste. Ahora. Hoy 29. Es divertido. Y también siempre hacen la misma, viste. Si el tanque hace 80.000 de daño. Oh, es real pro. Pero si es un banco el que lo está jugando y no hace un carajo. Oh, el tanque es una mierda. Jajaja. Pensé que iba a penetrar, ¿no? Estoy tirándolo. Creo que tiene el de 85. Más robotes para mi. Estamos perdiendo el 4-2, no me gusta nada. Ni perdió. Ni perdió. Sabía que algo así me iba a pasar con un S-13 de frente. No lo quiero dejar a este solo. Braña ni perdió. No. Aperte, aperte, viste. Para disparar, pero... Tarde, tarde, tarde. Lo malo es jugar con Pym. Siempre me pasa eso. Aperto y sale mal el... Va, sale atrasado. No sale directamente el tiro. Me matan a mí antes que salga mi tiro. En LATAM no. En LATAM no. En LATAM me pasó ya varias veces de... Los tiros al mismo tiempo y nos matamos los dos. Que pensé que iba a pasar eso con ese S-22. La aposta. Bien, vamos a probar el S-32. Los tengo stock. Como lo mostré antes. Bastante stock. Pero eso no significa que no vaya a ser una partida buena, eh. No tengo ya más... Libre. Tuve 256.000 de libre. Gasté toda... La libre. Me sentí un junkie. Gastando... Libre. Las cosas que pasan. Me gasté 51.000 acá. 160 y pico acá. Y... Después dije... Bueno, ¿cuánto me queda? 71.000. Me la gasté en las dudas estas y ya está. Vamos para adelante. Vamos a jugarlo bien en stock. Vamos a... Tratar de desbloquear lo máximo que pueda. No creo que llegue para el 13 de febrero para las Clan War. No creo que llegue a tener este para el evento de los tigres y los dragones. No creo. Con respecto a ese evento, no sé si están viendo en la página oficial de World of Tanks. Soy el único comiente y contributor de Latinoamérica que está en los tigres. Todos se fueron a los dragones, los desgraciados inmundos. Probablemente hagamos algo con eso. Vamos a ver qué onda. Cómo va el coso. Yo estoy en los tigres. Team Tigre arriba, muchachos. Todos. Los que se vayan a notar al Team Tigre. Déjenlo acá en los comentarios con el hashtag. Team Tigre el verga. No, mentira. Team Tigre nada más. Porque si no después nos ganean al carajo. Jugamos con este IS-32 y vemos qué onda. Pero recuerden, siempre esto con los cañones dobles son tanques tier bajos. Un tier más bajo. Acá estoy con un tier 8 jugando partida tier 9, tier 8. Es blando. Como lo quieras ver. Va a ser blando. Y encima estoy jugando stock. Y este mapa que lo odio. ¿Qué me ama este mapa? A ver. ¿Cuántos aman este mapa? El frontera del imperio. Es horrando. Porque nadie lo sabe jugar. Siento que es demasiado grande. Para esto. Siento que es demasiado grande. Porque los medianos tienen esta zona para pelear. También tienen esta zona para pelear con los ligeros. Los pesados vienen siempre por esta zona o esta zona. Y muchas veces pasa que no van medianos por esta zona directamente. Vienen todos a caer satiro acá cuando es un encuentro. Entonces... Es complicado esto. De hecho. Muchos consideran. Que tener. Dos cañones es la hostia. Como decía este pibe. Eh. Que es mejor que tener un cañón. Tener dos cañones. No. A ver. нормально. No siendo que sea. Doble diversión. No siendo que sea. Doble diversión. Si me gusta. no voy a decir lo contrario me gusta bastante estos tanques porque es todo lo contrario a lo que probé en el test server yo estuve jugando algunas partidas con ambos y realmente me gusta me gusta pero tampoco es que sea lo mejor de lo mejor hoy la gente está comparando mucho este tanque con tanques de campaña de clan world como un chieftain o esos tanques muy op y no tienen que hacerlo gente yo creo que estos tanques como mucho van a ser un reemplazo como dije anteriormente de los autoloader pero nada más lo malo de esto es eso apretas un poquito de más el cañón y ya te trae una doble salva y es una caga doble salva cuando no la queres cuando la queres genial y pasan esas cosas si hubiese dejado el dedo ahí iba a la doble salva y después tenía como 30 segundos sin poder cargar va sin poder disparar disparo ni se escuchó o ustedes escucharon el sonido yo no lo escuché yo pensé que se iba a hacer iba a salir un poco más y ahí disparaba pero no y cuando solté a recargar hay face one uno de los tanques que honestamente me hubiese encantado tener voy a disparar normal como si fuera autoloader porque honestamente me está acabando eh no puedo pegar un tiro y me están pegando a mí menos que lo encuentre mira de los dos pego uno solo pero se asusto y se fue jaja tenías que haberme perseguido venir a mí venir a por mí con la cara destapada eh le gustaría hacer un torneo un torneo tranquilo uno versus uno no hay premio simplemente los loles tengo ganas de 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 algo así iban a derrotar los dos claro 100 milímetros contra esa bestia inmunda yo creo que estando stock tendrá que haber jugado un tanque mediano ¿Por qué se cruzan así? ¿Nadie lo mata ahora? ¿Qué son, tontos? ¿Qué son, tontos? No dejen los tanques a medio terminar, chicos Sé que les gusta formar créditos o BN8 Pero matenlos a todos Kill them all Ya fue, capturamos y listo mis sensaciones con este tanque que es un buen tanque que hay que saber cuándo usar doble cañón cuando no usar doble cañón los que tenemos un poco más de cancha ya sabemos cuándo la mayoría entra a los tiros con doble cañón doble cañón doble cañón constantemente no sirve para nada lo único que haces es gastar tus créditos al pedo cuando tenga el st2 veremos qué onda pero sinceramente necesitan un pequeño bufeo estos tanques porque es muy jugable tener un tier más bajo de chasis es muy malo todo lo contrario pasa con el conqueror y super conqueror es un chasis tier 8 si mal no recuerdo el chasis del super conqueror era el mismo que el carnar bomb me gustaba por ahí pero bueno antes era carnar bomb conqueror y después f2 15 b cuando yo obtuve ese tanque pero ahora no recuerdo bien cómo era pero necesita un buff necesita un pequeño buff por lo menos en el chasis y ya está pero pequeño no mucho no mucho de cañones va bien de torreta va bien y de brindaje no por lo menos un poquito y yo creo que ya está unos milímetros más y este cañón este tanque mejor dicho va a ser un buen un buen oponente en cualquier lado mes más en clan world pero es lo que hay gente bien gente si el vídeo le gustó déjeme su like qué opinan de estos nuevos tanques qué opinan del y ese 22 qué opinan de ese 32 por favor dejemos los comentarios nos vemos en la próxima hasta luego adiós adiós